Llegamos al... Ahora que hay que... Ahora mis monos por algunos ítems sacan caretas de barrera o escubos weah De la... De alguna... De alguna... Decían como que alguna... Alguna armadura... Malas por ejemplo... Lo que te da defensa... Puede cambiarse las mejores armaduras en el futuro... No puedo a preparar eso... 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 ¡Suscríbete! Esta hueá es como el... ¿Dime? Eh... No, invisible al menos no tengo esa habilidad, pero tiro como unas barreras por unos ítems y... No sé, quizás puede ser problema con esto. A veces que aparezco o desaparezco. Pero también hago el... El dash este y a veces agarro unos truenos. Otra habilidad que tiene de escape es como el hielo que tira en el suelo que congela todo. Ah... Ah... Si... No sé, debe ser pasar. Buscamos seguridad y santuario aquí en el más maldito de los lugares. Si, hay como... No sé, me acuerdo, acá nos dimos caleta vuelta y el pan sabía toda la hueá. Eso hemos visto y oído. Aquí buscamos refugio... O luz... Y no lo encontramos. Pero aún así nos volvemos. ...y no es la parte extra. Supongo. Si... Supongo... Hay mucho mas malos. Unopf Mississippi... Unopfanny des Sonicespamente... Oh... Unopf water... Unать de la personas... Unf motor... Unf 23めて... No mientras esté en el poblado. ¿Cuándo hacer eso? No, no, no. De algún modo se siente peor aquí. Este debe ser el lugar. Hay que saber que esas barreras son tanto para el aliado como para uno. He perdido las agallas para eso. No importa qué hay aquí, el odio persiste tan fuerte como para vincular la piedra esencial. Igual le dieron la oportunidad, como que le querían extender la práctica, pero claro, como que igual si te dan la oportunidad en el fondo, igual te puedes quear si haces más mérito. Es como una prueba que te ponen siempre esas situaciones, como mira, no te puedo contratar ahora, pero te dejan ahí la oportunidad y quizás después dicen no, Saigeri, imprescindible para nosotros. Pero al final el pibe igual tampoco es el jugo, pero bueno, esta hueá al final, igual no, era una mala oportunidad o no, yo pensé que como que poco menos le dicen que entendía la práctica. Esto se le dio paja en el fondo. Vamos, vamos. Es pedirle mucho. Entonces ahora solo le queda como estudiar para el examen de título, de grado, no sé cómo será ahí. Se debe haber dañado cuando yo oriente a Astaroth. ¿Sabes cómo repararla? Ah, va también, va a unirse con el total leal a los entierros. Mercurio para comenzar. Buena, igual buena banda leal es el contacto y todo. Herramientas alquínicas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué al final recomendar al pibe? Sí, pues como... Es como esa hueá de recomendar a los amigos a veces que hay como el pico, puhue. Sí, puhue, es la hueá terrible arriesgada, puhue. Sí, pues no, si al final igual cualquier hueá van a decir, oye, ¿vos trajiste a este huevo? Puhue. No es una... P programarες de discurso. Los skins... hay de caballo y de todo hueá. Así es... La hueá. Y esa cuestión como que al final compra en las tores como una plata para el juego una cosa así. ya se van a ser como todos esos tipos de juegos así como el fifa que saca esas monedas culias caras o los pavos del fortnite tanto la wey a cara igual brijo como que el juego te compré el juego que igual tiene su precio y más encima después te venden caleta accesorios que son bacán y todo pero igual no es una hueá tan accesible quizá en pc son más baratos que la play muchas veces como que en steam conté las hueás más baratas si porque acá en la store es terrible cara por ejemplo hemos comparado las gemas del smite de play a pc y es mucha la diferencia en precio pese mucho más barato igual que el fortnite otro juego oye parece que en esa hueá de los cementerios el que le va bien es al toto porque siempre veo así como que anda con todas horas del trabajo así como que fuera como el rey de ventas en serio por una pura venta y buena comisión igual bueno está ha sido esos comisiones parecidas como cuando en dispropiado es algo así parecido es que igual bueno no es algo no es algo tan barato tampoco oye acá está en una paja esos ojos verdes que te estunean hueón como unas hueás verdes que te siguen unas luces y te da el rayo y te estunean hueón son una paja hueón aca es como una raza como los 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 obispos de la serpiente a la hueá ha sido como unos fanáticos de la serpiente bueno es igual puro veneno acá bueno es igual albiado a que es un albiado ahora voy a seguir llamando bueno jojo jajaja tajaja una locura el 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 ¡Suscríbete! 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 que ayer me metí a una cueva de serpiente, una paja o en carreta. Y esos rayos que tiran, que cunean, son una mierda. ¡Uff! ¡Cuán chale! ¿Y barrera? Ah, vaya, hay barrera. Exterminador de cultistas. Mata a mil cultistas. Nos ha sido recompensa de bloquear. ¿Y cómo era pasarte en Santiago? Vista a la familia, a la amistad. ¡Viva! ¡Viva! Adiós cultista. Me encuentra el poblado de no sé cuánto. Están a vagar los tornados o te apoyan caleros. Voy a seguir llevando bien. Voy a seguir. Necesito tiempo. Ve a la persona. ¡No! 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 ¡Ajúdame! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Por favor! Necesito un pie para preparar eso. ¡Ajúdame! ¿Por favor? ¡Bien! ¡Ajúdame! ¡Por favor! ¡P Zipline! ¡Por favor! ¡Suscríbete! 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 No tengo posibles. Todavía no. No tengo posibles. Me vento, ¿no? No voy a... Todavía Todavía Yo creo que debe estar arriba porque ya hemos recorrido como de arriba abajo Toda la otra zona venimos desde atrás Puede ser lo último Todavía Yeah Ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no... ¡Síbete! ¡No, no! Encontraremos... Que ridícula misión ¡E terna! ¡Oh! ¡No te tunean B-B-A! Es una cuea, cuando te ves un colmillazo, bueno. La cago, bueno. Yo creo que sí, bueno. No sé, me pregunto dónde estará, no será una cuea, no sé. Es un poblado, pero no existo nada, bueno. Oye, los leones, loco. Esas florcitas o recursos, siempre uno, por si acaso, así. Ahí va. Ahí va. O viene una grande, ojo. Bueno, este congeló, bueno. Ahí la fui a romper rápido. Ahí hay otra. No tengo pociones. Ahí no... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Puede ser que ya dimos la vuelta, ¿no? O no... Se nos salen monos porque los matamos recién. Es como una aldea, no sé. ¿Estará en el centro este mapa? ¡Gracias! 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 La puerta es muy grande. La puerta tiene la imagen de una serpiente. Le faltan los ojos. Tal vez la clave para cruzarse a recuperarlos y ponerlos aquí. Acá quedé yo cuando entro a esa cueva y la termino. Eso fue lo que hice ayer. Sí. Después de esto, no sé, parece que me decía que tenía que hacer una misión más. Y ahora como laguna. Igual cuando jugáis solo esta cueva se hace más lento. O sea, podía hacer estas cuevas, pero te toma más raro gastar la cueva unición. Sí, como que igual ayer dije que paja que me apague el cual. No te olvido. O tú, es que me apague así. Oye, culeras, culeras, mueras. No decía, son las pequeñas. No, hay gente de esa cueva, olvídate cuando nos salimos mil. Al fin encontramos poblados y nos mandan a otro. Buena sorte. Todavía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nada es gratis, nada es otorgado o regalado, que a nuestro dios le pagamos el diezmo mayor. ¡No puedes ir! ¡Suscríbete! ¡Ay, no! Te he dicho que sí, estábamos puro matando, y un cliente me han dado como bien diciendo quejas de cómo voy a hacer la tarjeta, beneficios, y yo no te nager conmigo, pero lo estaba escuchando porque no podía apretar los botones, no más, de cortarle la llamada, como estaba en el contenderplay. Y le decía, si señor, yo lo entiendo, y la hueá, si no, y mete, 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 mete matando mono, hueá, si, no, si, pero le hice la besta, así que a lo mismo, lo escuché por eso nomás, si no, le corto nomás a la gente, cara, para la hueá, ya, tan dura al final encontramos más fácil las dos gemas que puede del aldea, hueá acá hay dos caminos, para este creo que es para el jefe y para la izquierda no lo explore al menos no es posible nada Ok, diamante. Es por la voluntad de nuestro Dios que nuestro poblado ha estado a salvo por tanto tiempo. No la vemos, pero sus hijos se multiplican en el pantano. Nos rodean, se alimentan de nosotros cuando lo desean. Debe ser esto. Esta es la que fue con la reina. Está enojeada. Todavía no. ayer como tres veces solo pero de verdad la hacemos rápido igual saca más hijos que la suya salen caletas estos guanes grandes y este sale en caletas de repente cuando te tunean y te atacan a estos guanes que hay palpigos nuevo paleta abimaru buena opción ya fue esta buena jajaja te salto algo legendario me hay un cofre ahí cachaste a ver a ver este cofre ha tenido nietas nuevo ahí salió una cuerda volvemos a a ver al otro lado si yo no lo explore ayer que esta huevon man te 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 a hay veces quería revisar los cuerpos y dentro del cuerpo una serpiente veo grande pero era pero No, pero creo que este weón Que tiene harto nivel Oh, me... Ah, tira hielo el maricón No, parece que no Me soltó pura weón No, porque no tengo nada No hago equipados Sigo con el mismo loot Voy a seguir llamando No, si estas weón son para puro hacer O si la escape por oro O desconstruir Pero al final Si ya no son de color rojito O naranjo No me sirven Las legendarias me dijeron Que las guardáramos en el cofre Porque las habilidades pueden servir Aunque sean una mierda Como para cambiársela a otra arma No... Se sigue llamando No, 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 no... No, no, no... No, no, no... Bien, hallaste el incienso. Yo lo guardaré. Cuando no estabas, Timue entró en confianza con nosotros. Bueno, con Lorat. Parece que es encantador con las señoras. Nayrel. Dice que hay un altar. Para eso es el incienso. No queda lejos de aquí.